Uno de los gremios preocupados es el de los buses interurbanos que están alerta luego de que ayer un grupo de desconocidos atacara e incendiara una máquina en plena ruta 78. Desde la Federación de Buses aseguraron que si se repiten estos ataques piensan paralizar sus actividades, lo que generaría un gran colapso en la ciudad. María Belén Briones nos cuenta más detalles a esta hora de la tarde. María Belén, ¿cómo estás? María Belén, ¿cómo estás? Puede ser interurbanos y también rurales, entre otros. Ayer, durante la tarde de este lunes, un grupo de manifestantes incendió un bus de la ruta 78 que se trasladaba desde Santiago a Melipilla. Esto sucedió específicamente en el peaje de aquel sector, la autopista del Sol. Los pasajeros de ese bus, eso sí, fueron bajados y luego se quemó el vehículo por este grupo de manifestantes. Los bomberos llegaron al lugar, pero no alcanzaron finalmente a realizar ningún trabajo porque el bus resultó 100% quemado. Lo positivo de esto, o lo bueno, de alguna forma, es que no hubo lesionados en este altercado. Y justamente después de este hecho es cuando Fenabus, esta agrupación que reúne a los buses rurales y también interurbanos, decidió hacer un llamado a la autoridad para solicitar mayores medidas de seguridad. Hay que recordar que desde que comenzó este estallido social, ya hemos visto esta quema de buses y también del metro, ellos justamente han estado apoyando la función del metro y también de las otras micros de forma del 100% y han puesto a disposición su flota y de forma gratuita. Entonces ellos lo que solicitan es que si es que siguen pasando estos hechos, no van a seguir funcionando y por supuesto hacen un llamado a la autoridad a condenar estos hechos de violencia y también para pedir mayor seguridad. Pasemos a escuchar lo que dijo Fenabus. En realidad la preocupación nuestra es que, ¿quién nos defiende? Entonces estamos con un problema ahora también que se nos viene encima de las compañías de seguro, como que nos quieren tampoco asegurar los que ocupan por leasing, no tenemos seguro. Esta empresa que el bus que se quemó prácticamente lo absorbe netamente la empresa de Melipilla, la pérdida es total y vean que van 15, 10 días y prácticamente estamos entrando en un hoyo económico, viene un fin de semana largo, no sabemos cómo lo vamos a enfrentar. Sí, justamente el balance que ellos hacen son 8 buses quemados, son 7 en Talagante y se suma este octavo en la comuna de Melipilla, que fueron los registros que ustedes pudieron ver en las imágenes. Y ellos justamente, el llamado que hacen y también por supuesto que le llega a la autoridad es que si es que siguen habiendo este tipo de eventos, sobre todo a los buses rurales y también interurbanos que solo se han dedicado a apoyar la función del traslado para toda la gente en Santiago y por supuesto dentro y también en las distintas comunas, es que si siguen habiendo estos sucesos ellos van a parar y no van a seguir prestando el servicio, pero por supuesto esto es solamente un llamado y esperan que esa no sea la decisión que ellas tengan que tomar y que por supuesto lleguen las medidas de seguridad que ellos están solicitando. Rodrigo Priscila. Sí María Belén, muy importante lo que acabas de señalar, es trascendente también de que haya garantías de movilización para todas las personas, no solamente los buses urbanos, sino también los interurbanos que cumplen un rol fundamental de trasladar gente que está más alejada de la ciudad a sus puntos de trabajo. Es básico para el funcionamiento de cualquier Estado de Derecho y por supuesto de las ciudades. Que estén muy bien, hasta luego. Chau, chau.